Bienvenidos, soy Adrien Puente, este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1, y con este título, Red Bull Gate. Esto es lo que lamentablemente dejó el último gran premio que se disputó este fin de semana en un circuito como Brasil, que ya de por sí estaba llamado a darnos un gran espectáculo, pero hubo cuestiones adicionales. Entonces, no pretendo con este video pararme ni en un lugar ni en otro, lo que pretendo es desplegar todos los elementos para entender por qué el enojo de Checo, por qué la decisión de Max Verstappen de no dejarlo pasar, y ver si podemos llegar al punto de equilibrio, más allá de que había una verticalización histórica en el equipo Red Bull, que siempre me encargué de explicarles. Verstappen arriba y Checo abajo, y solamente con la posibilidad de ganar Checo Pérez, si Verstappen efectivamente en alguna carrera está fuera de combate. El Red Bull Gate está sustentado en esta imagen. Checo adelante, Verstappen atrás, Checo con neumático amarillo, Verstappen con neumático rojo, en posición de ataque, cuando el que va atrás dentro de un equipo viene más fuerte, con la posibilidad de pasar o ganar puestos respecto de los rivales de adelante, el pacto implícito es que el de adelante lo deje pasar al de atrás, si el de atrás gana posiciones, se queda con esa posición, pero si a pesar de su ritmo no puede pasar a los que tiene adelante el que va atrás, devuelve la posición al que lo dejó pasar previamente. Y esto es el pacto que tienen prácticamente como parte de una buena convivencia todos los equipos de la Fórmula 1. Esto no sucedió ayer. Verstappen lo pasó a Checo, Checo porque lo dejó pasar independientemente de que en el mano a mano Verstappen igual lo hubiera lo hubiera pasado porque era mucho más rápido, pero no pudo pasar ni a Leclerc ni a Alonso, a ninguno de los españoles. Y el pacto de buena convivencia indica que le tendría que haber devuelto no solo la posición a Checo Pérez por la influencia que tenía en la disputa por el subcampeonato de pilotos, sino porque además contemplemos que estamos hablando del sexto lugar, no estamos hablando de la definición de la carrera. Y es cierto que Checo después se enojó por los antecedentes que Checo tiene de buena voluntad respecto de Verstappen y uno de los más notorios, por supuesto, es Abu Dhabi 2021. El año pasado la gestión de Checo en la última carrera, más allá de la audacia de Verstappen de superar en la última media vuelta Lewis Hamilton con neumáticos distintos, las tres veces que Checo Pérez se puso delante del camino Lewis Hamilton le permitió a Verstappen en ese momento de la carrera acercarse cuando técnicamente parecía imposible. Aquí hay una indiscutible y clara influencia de Checo Pérez, ahí se gana el mote de ministro de defensa, porque él aceleró la definición a favor del piloto neerlandés de Red Bull. Esto son hechos objetivos, es indiscutible. Después al mérito de Verstappen, claro que lo tiene, porque lo tuvo a lo largo de todo el año pasado como para llegar a obtener el campeonato del mundo. Pero alguien con muy poca responsabilidad, un ex piloto o un actual piloto, después ratificado por un periodista londés, dijeron que el problema de Verstappen empezó acá, en Monte Carlo, este año, en la clasificación. Según su criterio, Checo Pérez en la curva Portier atravesó el auto, impactó contra las vallas de seguridad, se lo llevó puesto Carlos Sainz y neutralizó la vuelta de clasificación de Max Verstappen. Ni Verstappen pudo obtener la pole y Checo se quedó con el tercer lugar a pesar de que podía incluso tener aspiraciones de pole. La historia, ustedes saben cómo sigue, gana Checo la carrera, el fin de semana donde ratifica su vínculo con la escudería Red Bull para los próximos dos años, y Verstappen termina en el tercer lugar. Desliza esta teoría, la cual me parece ocho meses después demasiado disparatada, que aquí nace el nudo del problema de Verstappen, razón por la cual no lo dejó pasar en este domingo en el circuito brasileño de San Pablo, en Interlagos. A ver, cualquier contienda que en ese momento existiera entre los dos estaba sustentada de esta diferencia numérica. Max tenía 125 puntos y Checo tenía 110. ¿Alguien se acuerda acaso lo que había pasado una carrera antes de Monte Carlo? Digo, no está justificado que Checo choque el auto, cosa que, en definitiva, nadie sabe si lo hizo ex profeso, pero lo que yo recuerdo que España, la carrera inmediata anterior, Checo Pérez hizo caso dos veces de dejar pasar a Max Verstappen porque es cierto, las circunstancias de la carrera llevaban a que Verstappen pudiera ganar la competencia porque era más fuerte a pesar de que Checo estaba cediendo la victoria. Checo era primero, no sexto como era en San Pablo este domingo Max Verstappen. Los dos estaban en la misma lógica de neumáticos pero era más fuerte Verstappen y en aquel momento Verstappen tenía que defender las posiciones o los puntos que sustentaban su liderazgo en el campeonato del mundo. Como se verá, Checo estaba tercero porque en el medio está Leclerc con 85 puntos. Así todo, con posibilidades de pelear el título del mundo, Checo le cedió la victoria a Max Verstappen en ese momento estableciendo claramente cuáles son las prioridades del equipo Red Bull. Ahora, entre aquellos incidentes podemos poner entre comillas de España y Mónaco a esta parte pasaron ocho meses y no solo pasaron ocho meses sino que hubo cosas que hablaban de una relación indiscutiblemente homogénea dentro del equipo Red Bull. ¿Cómo no recordar Hungría? Hungría de este año, el Ungar Rorín. El Ungar Rorín nos dio esta imagen. El trompo de Max Verstappen y la defensa extraordinaria que hizo Checo contra Russell que se venía detrás para cubrirlo a Verstappen en la posición en la que estaba circulando en ese momento. Checo se inmoló. Checo se inmoló porque Checo aparece en esta curva, baja la velocidad, lo cubre de Russell y le permite seguir en carrera a Max Verstappen para consolidar su posición del liderazgo en el campeonato. El otro ejemplo, Suzuka, Japón. ¿Ustedes recuerdan la presión que generó Checo Pérez sobre Charles Leclerc, rival directo en el campeonato de Max Verstappen? ¿Para sacarlo de la pista? ¿Para promover un error? Porque la presión era totalmente insoportable para el piloto de Mónaco. Otra demostración del juego de equipo y de que Checo tenía claramente establecidas las prioridades y además lo demostraba en pista. De esto no cabe ninguna duda hasta que lamentablemente llega lo de ayer. Un Checo Pérez con un neumático medio que no podía más y que es cierto ya lo habían pasado todos los hombres de Ferrari el propio Fernando Alonso hasta que llega Verstappen y es cierto Verstappen venía rápido con neumáticos rojos con toda la prioridad de la velocidad misma que tenía para poder superarlo pero con el compromiso de que le tenía que devolver la posición si Verstappen no podía contra los hombres de Ferrari y contra Fernando Alonso y efectivamente no pudo y Checo tendría que haber obtenido otra vez la posición de Verstappen para seguir peleando por el subcampeonato. Esto no sucedió. Esta fue la foto en definitiva de la carrera. Verstappen adelante sexto y Checo atrás séptimo dos puntos que le pueden estar valiendo el subcampeonato del mundo lo único que le queda por ganar a Red Bull este año y se le realmente dificulta porque ahora llegan 2.90 a 2.90 respecto del Clark cualquier teoría que nazca en Mónaco a partir de un hipotético choque exprofeso que Checo haya decidido en la clasificación del Principado de Mónaco es un lamentable delirio que nace de los Países Bajos con un periodista con pocos escrúpulos a la hora de dinamitar el mundo con esa teoría lo importante es que no caigamos justamente en creer que esa teoría es la realidad porque si no va a ser imposible que vuelvan los buenos tiempos para el equipo Red Bull y que esto deje a Checo imposibilitado de ganar el subtítulo del mundo no es un juego de chicos la relación se rompió Checo declaró muy fuerte y Verstappen se defendió de una manera muy inconsistente nada va a ser lo que era pero por lo menos que Checo tenga la ventana de defender su posición entre 20 pilotos de élite dentro de la pista y como corresponde y que nada por afuera lastime lesione ni condicione un prestigio bien ganado dentro de los circuitos y en los últimos dos años en una de las mejores butacas que tiene la Fórmula 1 como es la Red Bull